Amiga, saludo para el árabe de pico, feliz de estar aquí Dios mío, amiga, tú estás en el lobo del huracán, me das tan miedo acercarme a esta chica ¿Qué? Mónica, me voy a pedir estar aquí en el centro Por favor, ya mismo hablamos de ese tema sin cámara Cuéntame, tú no vas a casa televisiva, ñaña, ¿estás feliz? Todavía no sé, todavía no sé, pero Te dije que estabas ahí, te contaré Te contaré Te vamos a estar a actuar Te digo que por ahí vas a actuar No sé, un besito para todos Mónica, deja de meterte problemas, por favor, amiga, haz una limpia ¿Qué has dicho? Alguna cosa, estoy enamorada Yo no te casas Para Teleamazonas, Mónica Buccelli